La Secretaría de Asuntos Étnicos entregó insumos y realizó capacitaciones a más de 100 jóvenes y madres cabeza de familia de 7 municipios con población afro del departamento con el fin de fortalecer sus unidades de negocio e impulsar las ideas emprendedoras. En el municipio de Florida, por ejemplo, vamos a entregar insumos para que esas mujeres que vienen trabajando con esos productos de aseo puedan continuar en su unidad de negocios. Vamos a entregar 300 gallinas para los 14 consejos comunitarios del municipio de Jamundí. En Palmira vamos a entregarle sus kits de peluquería a esta asociación de peluqueros afros. Neila Preciado y Farid Yurley Ortiz son dos jóvenes diseñadoras de modas y empresarias que agradecieron el acompañamiento del gobierno departamental por apoyar su unidad de negocio que permitirá dinamizar su proceso de crecimiento empresarial. Para nosotros es un proceso muy gratificante, recibimos capacitación, lo cual fue genial, un proceso de retroalimentación continua, lo cual nos permite fortalecer nuestras diferentes áreas de manera estructural en cada uno de nuestros emprendimientos. La unión hace la fuerza, entonces la idea es continuar con el proceso que venimos y de antemano agradecerle a la gobernadora por todos los procesos y que sigan apoyando. Las entregas de los insumos se realizaron dando cumplimiento a los compromisos adquiridos por la gobernadora del Valle, Diná Francisca Toro, en los conversatorios ciudadanos. ¡Gracias!